Todos los fines de semana. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, hay muchos temas. Me parece que hoy está gran parte de la opinión pública centrada en la situación que ha sucedido con la muerte de este bebé de una semana, a partir de la salida bancaria y todo lo que eso significa en cuanto a la inseguridad que se vive en la provincia de Buenos Aires, y que evidentemente pareciera no tener límite y tampoco final, ¿no? Sí. El límite me refiero a que uno nunca sabe hasta dónde puede llegar la perversidad de una persona cuando delinque, y el final es porque, no sé, si alguna vez va a terminar la inseguridad. La verdad que no sé. No sé, claro. Cada vez está más grave. Cada vez está más complicado, más complejo. Y este tema, no sé, creo que desnuda que hasta aquí han fracasado las políticas garantistas, que los derechos humanos son solo los derechos humanos para los delincuentes. Claro, porque salen antes de tiempo, ¿viste? Jueces que liberan a las 48 horas. Sí, o que le ponen la pulsera y la pulsera, ¿cómo se llama?, se la sacan con una tenaza. Bueno, el otro día yo conversaba con un abogado que había sido experto en el tema de defensoría oficial, y él me decía que la provincia de Buenos Aires tiene sus leyes más garantistas que el Código Nacional, ¿no? Porque justamente permite la morigeración a través de la pulsera, la libertad condicional, y me parece que hoy gran parte de lo que está pasando se está pagando todo ese proceso de Arlanian y compañía, ¿no? Claro, además que lo sueltan y las salidas laborales de los chorros y asesinos es robar y asesinar. Claro. Se van a perfeccionar, ¿no? Sí. Porque también como me contaban el otro día alguien con experiencia en la materia, el servicio penitenciario también falla notablemente, porque me contaban que si vos ingresás a un penal, siendo mínimamente inocente, supongamos que todavía no tenés condena, y que te meten en un penal, sí o sí salís delincuente, no hay posibilidad de que salgas mejor de lo que entraste. Y si sos delincuente pero no asesino, terminás saliendo delincuente y asesino, porque los penales, lejos de reeducar, lo que hacen es potenciar los temas en esta materia. Y descubrimos que, viste que la Argentina duplicó las exportaciones, bueno, como hay tantos expertos motochorros en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, Se están exportando, ¿no? Se están exportando, sí. Cristina Fernández se olvidó decir que es una industria muy pujante, porque los motochorros nuestros viajan a Ibiza, contratados. Sí, sí, contratados, es una cosa de algo. Por la policía, paño, ¿verdad? Sí. Porque ahí hay relojes de... Sí, de altísimo valor. De altísimo valor. Porque parece que el negocio de los relojes en el robo de los motochorros es uno de los principales negocios, más allá de la salidera bancaria y de la plata que se pueden robar a partir de que lo marque alguno de los que está dentro del banco, que me cuentan que por lo general no son los cajeros, ¿eh? Que por lo general no son los cajeros los que... ¿Viste que cuando hay una salidera enseguida dice, no, es el cajero el que lo habrá vendido? No. Dice que hay personas que van todos los días, que hacen otro tipo de tareas, como gestorías y demás, que son los marcadores. Esos son los que marcan y que avisan, ¿no? Ahora, vos fijate que... O sea, que tenemos la exportación de... Hay relojes de 60 mil euros, 80 mil euros, que los robas sí, los pueden vender de la reventa a 25 mil euros, y bueno, van a Ibiza, la policía española deja zona liberada, y bueno, y ahí van, después se vuelven acá, pero es un... O sea, estamos exportando... Los entrenan en un mes, le dan casa, comida y van a hacer su trabajo. Bueno, ¿por qué no van a motochorros españoles? Bueno, no sé, pero evidentemente los argentinos, viste, que son muy hábiles para muchas cosas, ¿no? Sí, más cuando van de a dos motos, ¿no? Claro, sí, sí, son muy hábiles. Así que bueno, en realidad lo que parece cómico es trágico, ¿no? Es trágico. Es trágico que estemos hablando de estas cosas que suceden, y que en realidad, es lo que decía en el arranque, terminan no habiendo un límite, porque atacan a una mujer embarazada, le pegan un tiro, la mujer tiene que dar a luz rápidamente para que no se muera su chiquito en el instante, el chiquito termina muriendo una semana después, y lo que es más llamativo aún, es que hoy se está discutiendo si al chiquito lo mataron o murió por consecuencia de otra cosa. Sí, la verdad que aquí hay una dicotomía muy fuerte. Por consecuencia de la cesar. Es un homicidio... Total. Porque mientras no se vea lo contrario, hasta hoy la ley es que el ser nace con la concepción. Sí, claro, claro, pero la mayoría de los jueces que están ocupando sus cargos, y que además, muchos de ellos son de religión católica o cristiana, ellos, digamos, si respetan la religión, tienen que entender que la concepción... O sea, que una persona es persona a partir de la concepción. Sí, claro. Ahora, cuando se aplica la ley no puede ser un criterio distinto, digamos, si no estaríamos yendo contra el sentido común. No, 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 se cambia la ley porque se aprueba el aborto, bueno, ya es otra cosa. Bueno, pero, bueno, la situación nacional, bueno, la economía está creciendo bastante fuerte, hay que ver si ese crecimiento continúa este segundo semestre. Lo que sí ha mejorado la imagen del matrimonio presidencial, no sé, algunos dicen que tiene, hay los de poliarquía, dicen que tiene 37, otros 30... ¿La intención de voto? Y Jacobi, que son dos de los que acercaron en junio del 2009, dicen que el matrimonio no pasa de los 20. Y hay otras encuestas que lo ubican en 25, 26. Que supongo que debe ser poliarquía porque si le da 37% a Cristina y creo que le da 30 a Néstor, de imagen positiva, pueden estar en 25, 26. Sí, lo que le trae, por ejemplo, la encuesta de Mangas Medanfit, que lo pone a Kirchner como quien ganaría una primera vuelta, pero que no le alcanza para ganar... Contra ese 4-20-17. Claro, pero también es cierto que aparece segundo Ricardo Alfonsín en esa encuesta, después aparece Dualde y empiezan a aparecer los dirigentes del peronismo federal. ¿Y cómo se está arriba de Dualde? Cómo también está arriba de Dualde, pero abajo de Alfonsín. Sí. Ahora, esto marca a las claras lo que se puede llegar a dar, es que si esto, supongamos que esta proyección continúa, yo creo que bajo ningún concepto, más allá de que hagan lo que hagan, el año que viene a Kirchner le va a dar como para ganar en primera vuelta. No, no, no. Me parece que ya es una cuestión definida. Ahora, sí puede ganar en la primera vuelta, pero en la segunda pierde contra cualquiera de los que salga segundo. Sí. Supongamos que el escenario se mantiene, saldría segundo el candidato radical o del acuerdo cívico que hoy sería Ricardo Alfonsín. Sí. No, no, no. Los de Poliarquía dicen que Kirchner entraría primero, no dan números, pero bueno, te dan impresión. Dicen que ahora, que después del 2009 Kirchner no estaba en el ballotage, que ahora es uno de los que entra en el ballotage, y el segundo puesto está peleado entre el peronismo federal. Claro. Por el acuerdo cívico, si bien sacó el 30% en el 2009, no se sabe si Carrió va a estar con ellos, y aparte, que todavía no hay más, o sea, tienen muy buena imagen positiva a Ricardo Alfonsín, Cobos bajó, pero mantiene muy buena imagen, pero no dan garantías de que puede ganar el país. Dego guardabilidad, claro. Entonces, ahí, Artemio López dice que en una, si hay una segunda vuelta a Kirchner Alfonsín, Kirchner le gana a Ricardo Alfonsín. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que gana, por eso, eso es lo que te iba a decir, aquí no hay que olvidarse de un planteo que hace Duvalde desde hace mucho tiempo, que es un acuerdo de gobernabilidad para la Argentina de los próximos 10 años. Y yo ataría esto a que el trabajo que viene desarrollando Duvalde, junto con Rodolfo Terráneo, para alcanzar puntos de consenso básico, se puedan plasmar en esta situación. Supongamos que el peronismo federal, a la hora de definir sus candidaturas, por supuesto no yendo por dentro del partido justicialista, esto creo que está definido, elija un candidato a presidente. Si Duvalde, este es mi criterio, si Duvalde observa que él no llegaría a la segunda vuelta, y que el que llegaría sería un candidato del acuerdo cívico y social, no hay que descartar de que sea candidato a senador, para garantizar desde el Senado, el acuerdo de gobernabilidad con los radicales que pueda ser gobierno a partir del 2011. Y el candidato a presidente podría ser Felipe Sola o cualquier otro dirigente del peronismo federal, con la escasa posibilidad de poder ganar la elección. Claro, lo que pasa es que Felipe Sola no le puede ganar un interno a Duvalde, pero si lo deja a nivel candidato, puede entrar segundo. Es un riesgo total ese para Duvalde, ¿no? No hagamos una fotografía, si vos ves una fotografía ahora, tiender entra al balotaje. Pero ¿qué pasa? Ahora la economía está creciendo al 7, 7,5. El segundo semestre, como se compara cifras superiores del segundo semestre del 2009, se va a crecer menos, y el año que viene se va a crecer al 3. Pero aparte hay una cosa, vos fijate que ahora el riesgo país está bajando, y puede ser que en un mes la Argentina pueda emitir 500 millones de dólares al 9,75, y que si todo sigue así en dos meses pueda emitir otros 500 millones. Pero lo que pasa es que el año que viene, si los analistas de inversión, de los bancos de inversión de Wall Street y de Europa, ven que Kirchner puede entrar al balotaje y con alguna posibilidad de ganar, los bonos de la Argentina se van para arriba, el riesgo país sube de nuevo.